Tras el desastre de la dana, el status quo está entrando en modo pánico. Uno de los poderes más épicos de CyberGhost VPN es que te permite traspasar por los sistemas estelares. ¿Quieres acceder a catálogos de contenidos de otros planetas? Con un par de clics puedes cambiar de sector y acceder a catálogos de Netflix, Hulu, Disney Plus y otras 40 plataformas de streaming. El imperio nunca había sido tan vasto. ¿Y es que sabías que el catálogo de Netflix en Terra tiene un 50% más de contenido que en otros sistemas? Pues ahora ya a los tres. CyberGhost está disponible en Windows, Mac, iOS, Android y hasta en consolas del Mechanicum. Básicamente si tu dispositivo se conecta a la red de la Astronomica, el CyberGhost lo protege. Además puedes conectar hasta 7 dispositivos en una misma suscripción. Comparte esta bendición del emperador con tus aliados de batalla o tu escuadra. Si utilizáis el link de la descripción no solo protegeréis vuestra información, sino que también estaréis apoyando el canal con un precio legendario de 2,03 euros al mes. Y además tendréis 4 meses gratis, oferta digna de tremendo astarte. Y no os preocupéis por los riesgos porque con CyberGhost VPN tenéis un periodo de devolución garantizado de 45 días. Probadlo sin miedo a la sombra y la disformidad. Y no olvidéis que CyberGhost VPN tiene 5 estrellas en Transpilot y cuenta con más de 36 millones de usuarios en toda la galaxia. Gracias a CyberGhost VPN y dentro... Progress se empiezan a abandonar Twitter y por activa y por pasiva se nos intenta meter por la garganta la idea de lo importante que es pagar impuestos. El Estado somos todos. ¡Oh, sus impuestos! Que ya nos lo recordaba Pedro Sánchez la semana pasada. Y yo siempre hablo de que el Estado somos todos. El Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos del Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no? De que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Y toda su páncer sincronizada intentando convencernos que lo de que el pueblo salva al pueblo es poco menos que un lema fascista. Pueblo salva pueblo. Populista. No popular. La extrema derecha ha visto en la Dana una oportunidad para instalar sus marcos discursivos prefabricados. Al tiempo que el propio presidente nos instaba a salir a los balcones a aplaudir a la intachable gestión de las administraciones públicas, es decir, de su gestión. Yo estoy bien. También yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas que están trabajando codo con codo. Con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar, injustamente, bueno, todos somos Estado. Todos somos Estado y la realidad se está intentando intoxicar con tanto, 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 tanto bulo. Decir que el Estado no se desplegó es falso, es un bulo. Decir que el Ejército no se desplegó es falso, es un bulo. Hasta el punto que desde el Ministerio de Defensa se atreven a poner tuits como el siguiente. Estuvieron desde el minuto 1 y seguirán estándolo todo el tiempo que sea necesario, en cada uno de los municipios afectados por la DANA. Gracias por vuestro trabajo, siempre, hashtag para servir. Para servirle a usted, a sus pies, señorita. Y aquí no está en contra del Ejército, pero sí de la flagrante falsedad de que esta gente estuvo ahí desde el minuto 1. Sobre todo teniendo en cuenta que enfrente hemos tenido un pueblo abandonado. Pudiendo poner como ejemplo las impactantes imágenes de aquellos bomberos franceses atónitos al llegar a un pueblo de Valencia y enterarse de que no habían recibido ayuda. Ellos habían sido los primeros en llegar. Sin embargo, el Ministerio de Defensa tuitea que estuvieron desde el minuto número 1. Que Alberto Olmos replicaba, una cosa que ha aprendido con la DANA es que al PSOE se le da mal el presente. Y necesita que transcurra el tiempo para producir realidad. Bastan dos semanas, entonces el pasado se vuelve maleable. Se puede ya decir cualquier cosa y se repite sin cesar. Pero lo que sucede en este caso es que ese pasado trágico del que habla Alberto Olmos sigue siendo el presente para muchas personas en Valencia. Y es que esto era picaña el pasado 16 de noviembre, dos semanas después de la tragedia. La historia de David Alandete dirán lo que quieran, pero que casi tres semanas después de las lluvias el centro de una ciudad española de 30.000 habitantes luzca así es una vergüenza y un fracaso absoluto de las administraciones. No podía estar más de acuerdo, compañero. Porque si hay una sensación que está teniendo la gente este último mes y es una sensación que puede estar más o menos justificada, es que las ayudas y el amparo de las personas afectadas por la dana en Valencia no estaría a la altura de lo que uno esperaba de su administración pública. No estaría a la altura de esas administraciones billonarias que los españoles pagan con el sudor de su frente a través de sus impuestos. Por poneros un ejemplo, esto es lo que decía Miquel Jiménez sobre la unidad de zapadores del ejército español. El ejército estaba preparado para intervenir. Tenemos la unidad de zapadores que es la mejor de Europa. No lo digo yo, lo dice la Nato. Que para que los de fuera digan que algo del ejército español está bien, ha de ser muy bueno. Para los que no lo sepáis, los zapadores son los soldados que se dedican a la construcción de puentes y otras estructuras en tiempos de guerra o en catástrofes extremas como las que sufrió Valencia hace unas semanas. Sin embargo, estos días en Picaña, uno de los pueblos más afectados, de los cuales hemos visto un vídeo anteriormente, han sido los vecinos los que han construido un puente con puertas de madera para construir una pasarela en un barranco para comunicar dos barrios del municipio. Lo cual está muy bien y es una muestra de la resiliencia de los vecinos de estas localidades, pero deja en relieve la absoluta ineficiencia no de nuestro cuerpo de zapadores, que estoy seguro que es buenísimo, sino de la capacidad de ser gestionado y utilizado de una manera que realmente sirva a los vecinos afectados por esta tragedia. Porque es una vergüenza que en un país con el cuerpo de zapadores de élite más prestigioso de toda Europa sean los vecinos los que de manera rudimentaria hayan tenido que construir esto con puertas usadas para poder comunicar un barrio con el otro. Sabemos también que 20 días después de la dana, este es el estado de las ayudas directas para los afectados. En la generalidad de 20.000 solicitudes registradas habría 400 solicitudes pagadas. En el gobierno central de 6.200 solicitudes registradas no habría ninguna solicitud pagada. Para que luego los palmeros de la opinión sincronizada aparezcan en sus tertulias para intentar convencerte de que realmente lo han hecho todo bien. Lo hicimos bien. Lo hicimos todo bien. Hicimos todo lo que debíamos hacer. Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos. Hay que resignarse a que la vida de mucha gente no va a ser como lo era el día 28 de octubre. O sea, habrá ayudas pero es muy difícil plantear que la vida se vaya a parecer en algo a lo que fue. Yo entiendo que la burocracia tiene muchas complicaciones pero es que es necesaria porque es que si no estaría regalando el dinero y eso también tendría una consecuencia con el paso de los días. Habrá ayudas pero es que es muy difícil. Hay que resignarse. Nada volverá a ser como antes pero la burocracia es muy, muy, muy necesaria. Gonzalo, porfa, crack, a ver si te puedes meter esto por el culo y retorcer. No sé, te lo planteo como idea. Oh, uuuh, delicioso. Y es que al final, en estas últimas semanas, yo creo que lo que ha ido trascendiendo un poco en la mentalidad de muchas personas es el absoluto shock de que a pesar del infumable de Bodevil al que nos someten los políticos, uno esperaba que en caso de emergencia, en caso de catástrofe, estuviesen ahí para asistirte desde el segundo uno. Porque la millonada que todos pagáis en impuestos pues así lo debería predisponer. Sin embargo, a la hora de la verdad, como muy bien decía María Jamardo, pagamos impuestos al nivel de Noruega o Suecia y la realidad es que nos levantamos en Sudán. La gente que se levanta todos los días y baja a la calle y pisa de nuevo barro y ve que eso pasan los días y no sale y lo sigue teniendo ahí a la puerta de su casa y duerme con ello y tiene que hacer guardia porque las puertas todavía no están reparadas y porque hay gente que aprovecha la inseguridad para saquear. La realidad es que ha visto que paga impuestos en este país al nivel de una socialdemocracia nórdica que nos han vendido como si fuéramos Noruega o Suecia o alguno de estos países y se levantan en Sudán. Y lamentablemente eso es inapelable y es inopinable. Porque aquí pagas impuestos y te venden el mantra que siempre, siempre, siempre defienden los mismos de no, es que lo público, es que lo público no ha funcionado porque ha sido ineficiente, no ha sido inmediato. Ha colapsado, como decía Marc, en las horas críticas donde debería estar el primero. Porque para eso lo pagamos. No es una cuestión de que ese estado omnipotente y poderoso deba apiadarse de sus ciudadanos españoles porque lo están pasando mal. Es que esos ciudadanos españoles, a través de unos impuestos confiscatorios, han pagado a un estado todopoderoso para que, en caso de una emergencia como esta, pueda atenderlos desde el segundo uno. Y de lo que se han dado cuenta es que, efectivamente, los impuestos son confiscatorios. De todo lo que ganes te vamos a quitar la mitad. Menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos. Que el patriotismo es pagar tus impuestos. Pero a la hora de atender tus necesidades en un desastre natural como este, a ver si eres tú el que se puede ir construyendo un puente con puertas usadas para conectar un barrio con el otro porque nosotros estamos muy ocupados haciendo otras cosas muy importantes. Claro, esta inacción, esta ineficiencia que muchas personas llevan denunciando desde hace mucho tiempo empieza a generar un run-run y empieza a generar ruido en redes sociales que nuestro status quo no puede controlar. A muchos les empieza a dar miedo y aprietan el botón del pánico. Lo que te vote Chapote Sánchez, socialista, hijo de puta, genocida. Bueno, eh, creo que... Lo que da pie a que nos encontremos en algunas terminales del estado, como puede ser, por ejemplo, la sexta, piezas de propaganda que asustan a los muertos. Atención porque lo que vais a ver no tiene desperdicio. Vamos a hablar de impuestos porque además al hilo de la desinformación, de lo que algunos están vertiendo en redes aprovechando esta desgracia, ha habido muchos que han aprovechado para poner en cuestión, precisamente ahora, los impuestos, que es que pagamos muchos impuestos. Este discurso ya no lo sabemos. Pero ahora, con el ejército en las calles, con la policía y con más que hacen falta, todavía es más en grande. Lo vemos. Y el sudor es el que nos va a dar el nivel, o sobre todo la droga que hemos tomado en concreto, que sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar. ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo? Te he pillado. Le he dejado, vamos, sorprendidísimo. José, no sé si lo escuchas. Trimers enormes en la comunidad valenciana para enviar directamente comida, que no pase por los putos impuestos de mierda de hijos de la gran puta del gobierno. Dios mío. ¿Dónde están nuestros impuestos ahora? He decidido que en los próximos dos meses no voy a pagar dinero a Hacienda. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida. ¡Una polla! Ni uno más. Paso. 12,2 millones de reproducciones. Es lamentable que youtubers con tantos millones de seguidores... Bienvenidos. ...hagan apología de la evasión fiscal. Tristemente, con todo lo que está ocurriendo en Valencia, está siendo más efectiva la iniciativa ciudadana. ¿Acaso alguien cree que los bomberos van a aparecer sin más o que la ambulancia llegará al instante si no hay recursos para mantener esos operativos? En las últimas 24 horas he mandado más comida y palés de agua a Valencia que todos vosotros juntos. Sois escórica. Son muy polémicos, porque eso les genera a su vez más visitas. 3,3 millones de reproducciones. Yo soy un ser superior. Y de ahí, de donde ellos sacan también buena parte de sus ingresos. En muchos casos se espera un estado de bienestar de decir, joe, yo pago unos impuestos para recibir esto, cambios. La explotación de ese relato a ellos les da beneficios. Lo que está pasando en Valencia no es normal. Pagamos de impuestos por respirar. ¿Dónde va todo el puto dinero? Es auténtico, cara dura, ¿no? Que algunos influencers estén utilizando tragedias como la dama. Que muchos, además, optan por tributar en Andorra para eludir sus obligaciones fiscales en España. La otra vez que fui fue en Andorra, estabas en Andorra, ¿sí? Es más que una simple elección personal. Ellos, alamente, quedados. Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos no vuelven. El uso de música, de mensajes directos, con frases cortas. ¡Quiero un guay! El pueblo, el pueblo. Apelando a que la gente salga a la calle de una manera contundente. ¿Qué pasa? Que para Marruecos tenemos de todo prácticamente instantáneo. Pues es una manera de seducir y de llegar a todas las capas de la población. Se nos podría pagar los impuestos de manera coactiva y no son pocos. Los impuestos son importantes para reconstruir Valencia, para hacer frente a todos los costes sanitarios. Los hospitales, la educación, la red de carreteras, el transporte público, la policía, los bomberos. Con la mano derecha a un hospital, con la mano izquierda a un colegio, con el pene levanto una estación de buses. Que pagando el 50% de nuestro sueldo en impuestos, seamos también nosotros los que les tenemos que mandar materiales. Estamos utilizando servicios públicos que no caen del cielo. Estoy pagando un montón de impuestos y que recibo a cambio. Porque no hay nada gratuito en nuestra vida diaria. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, solo el pueblo ayuda al pueblo. Pero esto no somos todos. El pueblo sin instituciones es un sálvese quien pueda. Es una ley de la selva. Es la lucha del todos contra todos. El pueblo sin instituciones lo único que hace es que cada uno mire su culo. Pero con una reflexión para los pueblos políticos para que gestionen lo público mejor. ¡Bravo! Claro, llegados a este punto, con lo que hemos estado viendo las últimas semanas, es tal insulto que estos chocolate aparezcan en televisión con una pieza de propaganda como esta, hablándote de no, es que la importancia de esos impuestos, esas ambulancias, esos bomberos, esas personas que van a rescatarte, que no nos salen gratis, hay que pagarlas con dinero público. Que es incluso chocante que esta gente tenga la cabeza tan, 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 tan dentro de su putísimo culo, que no hayan sido capaces los últimos días de mirar a su alrededor. Y ver lo que está pasando. Julen Boyain, ¿no has visto a los bomberos franceses quedar absolutamente soqueados por ser los primeros en llegar a un pueblo en un estado casi posapocalíptico, siendo los primeros uniformados que habían llegado desde putísima Francia? ¡I love a croissant! ¡I love a amelé! ¡Due fromage! Es que es muy importante pagar impuestos para las ambulancias y los bomberos y los hospitales. Te puedes enjuagar la boca con mis pelotas, colega. ¡Tías, qué duro! Porque lo que señalamos y lo que criticamos mucho ya no es que se paguen impuestos o que se paguen muchos impuestos, que se pagan muchos impuestos, sino el poco respeto, la negligencia y la absoluta incompetencia con el que los gestores públicos administran nuestros dineros. Precisamente, hoy se ha hecho viral el siguiente clip de una diputada de Unidas Podemos. Despelujar, Atacar, Cualquiera, Nacencia, Querencia, Juruja, Belaguit. ¿Tiene sentido estas palabras? ¡No! En diciembre han sido las nuestras hormas de palrar y relacionarnos. Una lengua que se canta, una lengua con las sus raíces en la tierrina, que cuenta leyendas y cuentos a la luz de la vida, que sentimos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas orgullosos cuando las pagamos. Semos personas abondas, esas a las que nos cumplen de sostribar las nuestras lenguas. El extremeño, el rayano y las monaridades de la fala. Y lo que esta chocolate está haciendo es reivindicar una nueva lengua, en este caso, la extremeña. Y lo que esta diputada de Unidas Podemos está celebrando es que se habría aprobado su propuesta de declarar bien de interés cultural el extremeño y el portugués rayano. ¡Eso es mucho, muy importante! Este es el suelo de la diputada en cuestión. ¿Y qué significa que el extremeño se haya convertido en un bien de interés cultural? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Pues básicamente significa que además de construir nuevos muros identitarios nacionalistas para intentar separarnos y crear fronteras entre los propios españoles, también se estaría reivindicando el denme dineros. Necesitamos euros, necesitamos euros, necesitamos perras para poder preservar este idioma inventado. Necesitamos dineros, dineros públicos para pagar nuestras polladas. Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras polladas. Dineros públicos que salen de tus putos impuestos. ¿Para qué está? Chocolate. Justifique su sueldo de 60.000 pavos al año inventándose idiomas de auténticos retrasados mentales que absolutamente ningún extremeño habla. Y esto es en lo que nuestro estado estaría gastando recursos, mientras vecinos en Paiporta estarían construyendo con sus propias manos puentes para conectar barrios con puertas usadas. La campaña del hombre blandengue de Irene Montero nos costó más de 2 millones de euros. La campaña también de Irene Montero, en la que decían, si no eres tú, entonces quién, en la que señalaban como imágenes de los agresores sexuales a Pablo Motos o al Chocas, costó 2 millones y medio de euros. Eso es poco, eso es poco. Gastaron 600.000 euros de dinero público en másteres universitarios sobre feminismo e igualdad de género. Gastamos más de un millón de euros a través de la dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la Ejecución de la Acción Internacional de Mujeres, Café y Clima, Empoderamiento Femenino para la Resiliencia Socioecológica de la Cadena de Valor del Café frente al Cambio Climático en Etiopía. Gastamos más de un millón de euros. Este festival de perreo feminista perpetrado por el gobierno de Canarias, utilizando fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, nos costó más de 100.000 pavos. Y mucha gente podría acusarme de estar haciendo demagogia porque estos gastos serían relativamente superficiales y forman parte de partidas presupuestarias regionales o coyunturales y de no haberse gastado no significa que el Estado hubiese tenido recursos para poder ayudar a los pobres valencianos, ya que en el fondo pues representarían una infimísima parte del PIB español. Pero señores, yo de lo que estoy hablando aquí es de gestos y del grado de negligencia y soplapoyez con el que nuestros funcionarios, con los que nuestros administradores públicos gestionan nuestro dinero. Porque ¿cómo puede una persona gastarse un solo euro en la putísima resiliencia socioecológica de la cadena del valor del café frente al cambio climático en Etiopía en la puta misma realidad en la que ese mismo Estado no es capaz de ayudar a unos vecinos en una situación como la que sucedió hace unas semanas en Valencia? No sois ratas, sois las bacterias de las ratas. ¿Cómo tenéis los absolutos cojonazos de aparecer haciendo piezas de propaganda en la sexta diciendo que los que estamos alertando sobre la ineficiencia del gasto público realmente somos peligrosos entes de la ultraderecha porque todo el putísimo mundo sabe que nuestros impuestos van para carreteras, hospitales y pagar a los bomberos que tanto están haciendo por las víctimas de la tragedia de la dana en Valencia. De nuevo desde aquí solo os puedo decir comedme la putísima polla. Ahora me volvéis a sacar en un puto reportaje de la sexta. Soy un tío blanco eterno, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tuits, episodios, instagrams, tiktoks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros, es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo, un honor, un saludo y hasta otra.